Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en memoria de las tres hermanas asesinadas Minerva, Patricia y María Teresa Mirabal en República Dominicana. En el mes de la no violencia contra la mujer, la Universidad de Tarapacá, en conjunto con la Dirección de Equidad y Género y toda la comunidad universitaria rechazamos rotundamente cualquier acto tentatorio contra la dignidad de todas las personas. Estamos desarrollando actividades permanentes que permitan transversalizar la perspectiva de género buscando erradicar estas prácticas dentro de la comunidad universitaria. Por una sociedad más justa, humanista y democrática, para vivir en plenitud, todas las personas necesitamos estar libres de violencia, ya que es un derecho humano universal. Denuncia, no tengas miedo, por ti, por mí, por todas. Soy Olga Testa Cam, trabajadora social de la Dirección de Equidad y Género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!